Línea directa a Sintravián, desde 1997, dejando huella por la defensa de los trabajadores del avián. Pero en total son todos estos medios de control, el de nulidad por inconstitucionalidad, control inmediato de legalidad, nulidad, que vamos a verlo, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad electoral, reparación directa, controversias contractuales, repetición, pérdida de investidura, protección de los derechos e intereses colectivos, que es también muy conocido como la acción popular, la reparación de los perjuicios causados a un grupo, que también es conocido como la acción de grupo, cumplimiento de normas con fuerza, material de ley o de actos administrativos. Este se conoce como la acción de cumplimiento, nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción, que es un medio de control que se utiliza demasiado poco. Y finalmente tenemos el control por vía de excepción. Todos estos están desarrollados en un capítulo en la ley 1437 de 2011 con sus respectivas prácticas. Entonces, bueno, vamos a ver el primero de ellos, que es el de nulidad. Este también lo conoce la gente como el de simple nulidad, nulidad simple, solamente nulidad. Todos los días, absolutamente todos los días en la IAN, se la pasa profiriendo actos administrativos. Las resoluciones que profieren devoluciones cuando le hacen una solicitud de devolución o compensación. Las resoluciones que profiere fiscalización. Y hablo de, por ejemplo, pliego de cargos, requerimientos especiales, liquidaciones oficiales de revisión. Las que proferimos en jurídica, que son resoluciones que resuelven recursos de reconsideración. Todos esos que les estoy mencionando son actos administrativos. Algunos son de trámite y algunos son definitivos que sirven para ya acceder a la persona que lo requiera a la justicia contenciosa administrativa. Esos actos administrativos, ¿qué significa? El acto administrativo de una manera muy sencilla, la definición es la voluntad de la administración tributaria que comporta algún efecto jurídico. Todo lo que se resuelve allí dentro de esas resoluciones es la voluntad de la administración, del funcionario que está proyectando, del funcionario que firma esa resolución. Eso es una voluntad. Y esa voluntad tiene unos efectos jurídicos que pueden ser bien a favor de un contribuyente o en contra. Como son unos actos administrativos que tienen efectos jurídicos y que provienen de una autoridad que está creada por la ley, entonces esos actos administrativos de entrada están amparados bajo el principio de legalidad. Es decir, ese acto administrativo se presume legal. Con la sola notificación del acto administrativo ya se presume legal, ese acto administrativo se presume válido. Y esto está basado en el principio de la buena fe que se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. Como es una autoridad pública estatal que está creada, que es formal, entonces todo eso que saca es válido. Todo eso que se notifica el contribuyente es legal. Y si el contribuyente no está de acuerdo con ello, él dice, no, esto no es legal, pues entonces él tiene el deber y la carga de demostrarlo demandándose de acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, esa resolución que me impuso una sanción por no declarar. Eso, si él no está de acuerdo con él porque considera que el acto es ilegal o no es válido, entonces pues tendrá que mandarlo ante la jurisdicción. Bueno, hablando más de este medio de control, junto con el que explicaré a continuación, que es el de nulidad y restablecimiento del derecho, este medio de control, el de nulidad, el de simple nulidad, es un medio de control de impugnación. ¿Esto qué quiere decir? Pues como su nombre lo indica, se dirige a impugnar un acto administrativo porque simplemente ese acto administrativo no está conforme con el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, podemos estar hablando de la Constitución o de la ley, del estatuto tributario. Entonces, si no está conforme con eso, yo lo impugno, impugno ese acto administrativo. Hay que tener en cuenta, y es que este medio de control procede como regla general contra todos los actos administrativos de carácter general. ¿Y esto qué significa? Que no ha dirigido el acto administrativo contra, por ejemplo, Pepito Pérez, no ha dirigido contra una persona singular o concreto, sino para el público en general. Como por ejemplo, para que me comprendan un poquito mejor, una norma que está dentro de un decreto reglamentario como lo es el decreto 1625 de 2016. Es el decreto que reglamenta, por medio del cual se expia el decreto único reglamentario en materia tributaria. Si ustedes, por ejemplo, buscan en Google y ponen este decreto, hay varias normitas dentro de este decreto que están demandadas, que ya fueron demandadas o que ya hay una decisión del Consejo de Estado que es el que se encarga de resolver este tipo de procesos para que, declarando la nulidad de algún artículo. O puede pasar que se declare la nulidad de todo el decreto. Pero, si ustedes observan, por ejemplo, este decreto 1625 de 2016, este decreto no está dirigido para una persona, para Catalina, para Andrea, para Carlos, para Luis. No, está dirigido para el público en general. Entonces, a eso me refiero de que este medio de control procede contra los actos administrativos de carácter general. Esa es la regla general. Sin embargo, la ley 1437-2011 trae unas excepciones. Y esas excepciones, dice que procede también este medio de control, el de simple nulidad contra actos administrativos de contenido particular y concreto. Y ahí en la pantalla podemos observar cuáles son esas excepciones. Y es que la primera es cuando la demanda no se persiga o de la sentencia no se derive un restablecimiento automático de un derecho subjetivo. Para que me comprendan un poquito lo que dice esa primera excepción. Voy a poner un ejemplo. Si a una persona que está en la calle, digamos, un caso muy conocido a nivel nacional, y el caso de las empanadas. A una persona que estaba vendiendo empanadas en la calle le impusieron una multa, por estar invadiendo el espacio público. Listo. Ese acto administrativo por medio del cual imponen una multa a esa persona es un acto administrativo de carácter particular, porque se lo están imponiendo a esa persona. Sin embargo, si la persona no ha, por ejemplo, pagado esa multa y solamente lo único que quiere es que le quiten la multa, en ese momento no hay ningún restablecimiento del derecho. Porque lo único que desea esa persona que le impusieron la multa es que se la quite, no que le restablezcan un derecho. Por el contrario, si ella ya pagó la multa, entonces ella ya no solo quiere que le quiten la multa, perdón, que sí, que le quiten, no quiere declarar nulo el acto administrativo por medio del cual se le impuso esa sanción por invadir el espacio público, sino también quiere que le devuelvan o le retornen el dinero que ya pagó por esa multa. Eso sería restablecir el derecho. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, eso es un ejemplo muy bueno para poder darme a entender un poco mejor sobre esta primera excepción. La segunda excepción es cuando se trata de recuperar bienes de uso público. Los bienes de uso público son inembargables, son inalienables, es decir, esos bienes de uso público no se le pueden transferir a una persona en particular. Y un ejemplo de esto sería de que el alcalde de un municipio, cualquiera de ellos, por medio de un acto administrativo le otorga un bien, digamos, un parque, un parque del pueblo, el parque del pueblo se le otorga solo a una persona en particular porque, digamos, es el amigo. Ahí ese acto administrativo también tiene un contenido particular y concreto porque se lo está entregando a ese amigo. Pero como la excepción dice, cuando se trata de recuperar bienes de uso público, entonces alguna persona puede mandar basándose en el medio de control de nulidad para poder recuperar ese parque. La tercera excepción es cuando las consecuencias nocivas del acto administrativo afecten de manera grave el orden público, económico, social o ecológico. Y la última excepción es cuando la ley lo consagra expresamente, como es el caso de la nulidad de actos electorales y de cartas de naturaleza. Este de cartas de naturaleza, sinceramente, es muy escaso que se presente y la nulidad de los actos electorales es porque cuando se demanda utilizando el medio de control de nulidad electoral, que también es un medio de control aparte, uno demanda es la elección de una persona en particular, el candidato, el alcalde, el diputado, el concejal, pero esos actos se pueden demandar utilizando el medio de control de nulidad electoral, que es lo mismo como si fuera la excepción de un contenido particular y concreto. Ahora, pasemos a la legitimación. La legitimación es, ¿quién puede presentar un medio de control? En este caso, en este caso del medio de control de nulidad, este lo puede presentar cualquier persona, puede ser presentado por cualquier persona, ya sea natural o puede ser también una persona jurídica, desde que tenga personería jurídica lo puede presentar. En cuanto a los términos, hay un concepto que se llama caducidad. La caducidad es como el tiempo que tiene la persona para poder acudir ante el juez para que declare, en este caso nulo, un acto administrativo. Y cuando se habla de actos de carácter general, entonces pues estamos hablando de que la persona puede acudir a cualquier tiempo. No importa que hayan pasado 30 años, 50 años, se puede acudir en cualquier tiempo. Y frente al requisito de procedibilidad, el requisito de procedibilidad hace referencia a que antes de yo presentarme a donde el juez para demandar algún acto administrativo, yo tengo que agotar ciertos requisitos para algunos medios de control. En este caso, en el de nulidad, no hay ningún requisito de procedibilidad. Ahora pasemos a ver el siguiente medio de control, que es el de nulidad y restablecimiento del derecho. En este caso, y por regla general, este medio de control procede únicamente contra actos de contenido particular y concreto, como ya les había dicho. En este caso, este es el medio de control y no estoy más utilizado en contra de la DIAN. ¿Por qué? Porque, como les decía, esas liquidaciones oficiales de revisión, la liquidación de aforo, las resoluciones que resuelven un recurso de reconsideración, todo eso son actos administrativos particulares porque van en contra de un contribuyente. Entonces, la mayoría de las resoluciones que nosotros proyectamos en la DIAN hacen parte de este medio de control para que lo puedan utilizar los contribuyentes en contra nuestro. Por ejemplo, para poner un ejemplo, una resolución sanción contra una sociedad que no declaró dentro de la oportunidad legal, o una liquidación oficial de revisión frente a un contribuyente que omite ingresos, todo eso, todo eso, son actos administrativos de contenido concreto, particular, singular, porque siempre se identifica una persona. En cuanto a la legitimación, pues entonces, en este caso, toda persona que se queda lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, si yo considero que la DIAN, con una resolución sanción que me profirió, y con la resolución del recurso de reconsideración que me lo negó, considero que me están violando un derecho subjetivo que se encuentra, digamos, amparado en el estatuto tributario, pues entonces yo estoy legitimado, yo soy capaz de poder presentar esa demanda. Y en este caso es muy importante de que ya no es como en el medio de control acabo de ver, es en cualquier tiempo, en este caso sí hay un término muy corto que es de cuatro meses. Esa es la regla general de los cuatro meses. Y esos cuatro meses se cuentan a partir del día siguiente a la comunicación, a la notificación, a la ejecución o a la publicación, según lo que suceda en cada caso concreto. En algunos casos, algunas resoluciones no son notificadas porque no se puede ubicar al contribuyente. Por ejemplo, los de proveedor ficticio son muy complicados de ubicar. Entonces, ¿qué se hace con esos actos administrativos? Pues simplemente se publica. Y los cuatro meses se empiezan a contar a partir de la publicación. Ya si se le notifica de manera personal, ya sea por correo electrónico, a la dirección física, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta y uno por eso tiene que revisar muy bien las certificaciones de notificaciones, de todo eso, para saber desde cuándo uno empieza a contar los cuatro meses para que el contribuyente tenga la oportunidad de poder presentar la demanda. Porque si se pasa por fuera de esos cuatro meses, ya ha perdido todo derecho y un juez así lo declarará en sede judicial. En cuanto al requisito de procedibilidad, recuerden que el requisito de procedibilidad es que yo tengo que hacer algo antes de poder acudir ante el juez. Y en este caso, para este medio de control, sí hay dos requisitos de procedibilidad. Y uno es el agotamiento de la vía administrativa. Esto significa que para efectos judiciales solo es exigible cuando contra el acto administrativo proceda el recurso de apelación o su equivalente. Porque, digamos, para nuestro caso, en materia tributaria sería el recurso de reconsideración. Yo lo debo presentar sí o sí para poder acudir ante el juez. Ya en el artículo 720 del Estatuto Tributario hay una excepción contemplada y es que si usted contribuyente atiende de vía forma el requerimiento especial y aún así, digamos, fiscalización le profiere la liquidación oficial, pues entonces el contribuyente tiene la potestad de presentir el recurso de reconsideración y acudir directamente ante el juez contencioso administrativo. Pero en todo caso, siempre teniendo en cuenta de que lo debe hacer dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de ese acto administrativo que puso fin a la actuación administrativa. Solo si yo, y vuelvo a reiterar, si yo atiendo correctamente, en debida forma, el requerimiento especial y se me profiere la liquidación oficial, entonces yo puedo acudir directamente ante el juez y eso se llama una demanda per saltum para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo me salto la parte del agotamiento de la vía administrativa, yo no presento recurso de reconsideración, simplemente me doy directamente a la demanda. Muchos contribuyentes, por ejemplo, en eso. Otros no, prefieren agotar el requisito de procedibilidad ante la división jurídica y allá se le resuelve el recurso de reconsideración. Entonces, si estamos hablando de materia tributaria, el recurso obligatorio es el de reconsideración. Ya para las demás actuaciones administrativas en otras entidades del Estado, pues ya se tendrá que introponer el recurso de apelación, que ese es el obligatorio. Apelación en otras entidades, para nosotros es el recurso de reconsideración. Aunque hay algunas actuaciones, se pueden observar de que es necesario el recurso de apelación. El otro requisito es la conciliación extrajudicial. Y esto significa que yo antes de presentarme ante el juez contencioso administrativo, yo debo tratar un trámite que es de la conciliación. Entonces, yo me voy ante la Procuraduría para Asuntos Administrativos y le presento un escrito que tiene que ser muy similar al que yo presento ante el juez con hechos, con pretensiones, con las pruebas, con los anexos, con todo muy bien argumentado y cito a, en este caso, digamos a la DIAN. Entonces, yo cito a la DIAN para que intentemos una conciliación. Si esta conciliación fracasa, si por ejemplo la DIAN llega a la audiencia de conciliación y dice, no, yo no tengo ninguna fórmula de arreglo, yo no quiero conciliar, mejor vámonos al juicio, yo tengo la razón. Por cualquier motivo, si fracasa esa audiencia de conciliación, entonces ya me habilita para yo poder presentar la demanda. Entonces, tener en cuenta para este medio de control que se tienen que agotar estos dos requisitos de procedibilidad con la excepción, ya hablaba del artículo 720 del Estatuto Tributario. Y bueno, en la conciliación extrajudicial hay que tener en cuenta que en la actualidad hay unas excepciones que están enmarcadas en la ley. Entonces, por ejemplo, si son temas laborales, pensionales, yo no estoy obligado a agotar la conciliación extrajudicial. Si la agoto, pues bien, pero si no la agoto, no hay ningún problema y me puedo ir directamente ante la demanda, a presentar la demanda judicial. Ya, por ejemplo, para otros sueños de control, pues sí es necesario presentarla. Pero, por ejemplo, temas laborales o pensionales, algunos tributarios, todo eso, no hay necesidad de agotar la conciliación extrajudicial. Ahora voy a hablar de algo muy importante y es que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tienen algo en común. Y es que hay unas causales que están contempladas en la ley para que yo las pueda invocar en mi demanda, que me sirve de sustento para yo decirle al juez que me anule un acto administrativo, porque no es legal, porque no está conforme al ordenamiento jurídico. Entonces, para que lo tengan presente, estas causales aplican para estos dos medios de control. Yo lo puedo invocar tanto en el de nulidad, que recordemos es para actos administrativos generales, como regla general, y para el de nulidad y restablecimiento del derecho, que es para actos de contenido particular, de manera general, como regla general. La primera causal de nulidad es la infracción de las normas en que deberían fundarse. Este vicio se puede presentar cuando el acto administrativo expedió por la administración, por ejemplo, de tributaria, desconoce una norma superior a la cual está sujeto. Y esta causal es muy importante y es como la en la que más se basan las demandas a nivel general, porque dentro de estas están casi todas. Entonces, si yo proyecto un acto, si yo notifico un acto que infrige una norma en la que debería fundarse, pues automáticamente el juez tendrá que declarar la nulidad. O sea, esta causal se puede presentar en tres diferentes situaciones. La primera es que haya una aplicación indebida. Y esto significa que yo aplico la norma, yo como sustanciador o como jefe en el acto administrativo, yo aplico una norma a situaciones que no están reguladas por esa norma o que son contrarias a lo estipulado en una norma superior. También puede darse la ocasión de esta causal cuando hay una falta de aplicación y es cuando la administración deja de aplicar la norma a situaciones reguladas por ella. Y finalmente encontramos que se da también esta causal cuando hay una interpretación errónea, que es cuando, por ejemplo, la norma sí es aplicable al caso, pero la administración le da un alcance y contenido diferente al que ella tiene, la interpreta de manera errónea. La siguiente causal de nulidad es la de cuando se profiere el acto administrativo sin competencia. Y esta causal se configura cuando la expresión de la voluntad de la administración es emitida por un funcionario que de acuerdo con el ordenamiento jurídico carece de competencia para el efecto. En este caso, la falta de competencia puede ocurrir por tres razones también, como la pasada. Y la primera razón es que el funcionario ejerce una atribución de la cual carece el funcionario que ejerce una atribución de la cual carece. No tiene esa función dentro de su manual de funciones. Y entonces, como para poner un ejemplo, por el conductor de la DIAN, no podría resolver un recurso de reconsideración. Así tenga muchas ganas de aprender y todo, pero él no podría proyectarlo, firmarlo y notificarlo. Pero él no puede hacer eso porque dentro de su manual de funciones no está la de resolver recursos de reconsideración. Otra razón por la cual pueda producirse la falta de competencia y es que cuando al emitir el acto un funcionario invade la competencia asignada a un funcionario de una rama de otro poder público. Recordemos que las ramas del poder público en Colombia son la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva, que es a donde nosotros pertenecemos, la rama ejecutiva. Nosotros pertenecemos a la rama ejecutiva. Yo no me puedo ponerme, por ejemplo, a resolver una demanda porque eso hace parte de la rama judicial. O yo no me puedo poner a proyectar leyes. Yo como funcionario de jurídica no me puedo poner a proyectar leyes porque eso no es mi función, eso es invadir o la competencia de otro que la Constitución le dio esa función. Y la tercera razón por la cual se puede dar la falta de competencia es cuando un funcionario administrativo invade la competencia que le ha sido asignada a otro funcionario administrativo. Entonces, por ejemplo, al interior de la DIAN, yo estoy en jurídica, yo proyecto un acto, lo firma el jefe de la división y yo no me puedo coger ese acto e irme a notificar al contribuyente la resolución que resuelve un recurso de reconsideración. Por ejemplo, esa facultad la tiene otra persona, otro funcionario dentro de la misma entidad que hace parte de documentación. Entonces, ahí, cualquiera de estas formas o de... se puede dar la falta de competencia que son causales de nulidad que aplican tanto para el de nulidad como para el de nulidad y restablecimiento del derecho dependiendo de la clase de acto. La siguiente causal es que se expía en forma irregular y que se expía en forma irregular y existe expedición irregular de un acto administrativo cuando para emitirlo el funcionario no observa las formalidades. O por ejemplo, si el estatuto tributario me dice que hay un procedimiento para determinado proceso, pues entonces yo tengo que seguir ese procedimiento porque si yo no lo hago, entonces estoy dentro de esta causal de nulidad. Esta causal de nulidad, la materialización, del debido proceso, si yo estoy en fiscalización y prefiero una liquidación oficial de revisión sin antes notificarle al contribuyente el requerimiento especial, ahí me estoy saltando un procedimiento que está contemplado en la ley y entonces, en este caso, pues se configuraría esta causal de nulidad. la otra causal, la de con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. Y esta causal es muy, pero muy importante porque tiene una relación directa con la constitución política y más exactamente con el artículo 29 que habla del derecho fundamental al debido proceso. también esta causal está relacionada con la que acabamos de ver, expedirlo en forma irregular porque con el ejemplo que yo les decía, si yo prefiero un acto, una liquidación oficial de revisión sin antes darle la oportunidad al contribuyente de escucharlo, de que me diga las razones por las cuales cometió esa infracción, entonces pues yo le estoy cercenando el derecho a que él se pueda defender dentro de la actuación administrativa, por eso estas dos causales pues tienen mucha diferencia. Importante tener en cuenta de que las causales no son excluyentes, yo puedo invocar así sea a todas las que están ahí. Si tiene relación con el acto administrativo, las puedo invocar todas. Entonces, bueno, el derecho fundamental al debido proceso para retomar el tema de esta causal es entendido como aquel derecho que tienen en las personas de intervenir en todas las actuaciones que les afectan y tiene pues como la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Esta causal se configura cuando nosotros no le otorgamos al contribuyente la oportunidad de que pueda pedir pruebas, de que las pueda aportar o de que nosotros, por ejemplo, practiquemos pruebas y nosotros no le demos la oportunidad de controvertirlas porque eso también hace parte de este derecho. Si yo recaudo pruebas, yo tengo la oportunidad, yo tengo el deber funcional de decirle al contribuyente a yo recolecto estas pruebas, usted tiene la oportunidad para que las controvierta o, por ejemplo, yo impedirle al contribuyente que presente recursos. Eso también es causal de nulidad. si yo prefiero un acto administrativo, por ejemplo, una resolución sanción y yo en la parte final de ese acto administrativo omito decirle al contribuyente que entre los dos meses siguientes a la notificación de ese acto tiene la oportunidad de presentar el recurso de reconsideración, pues entonces yo estoy incurriendo en una causal de nulidad. Normalmente, entonces, ese contribuyente si es inteligente no va a presentar el recurso de reconsideración sino que se va a ir donde un juez y le va a decir a mí no me dieron la oportunidad, me están violando de presentar el recurso de reconsideración, me están violando el derecho de defensa, el derecho de audiencia. Entonces, seguramente ese juez le va a revocar el acto administrativo. Otra causal, la que se expide el acto administrativo mediante falsa motivación. La motivación no es otra cosa que las razones del acto, las circunstancias de hecho, todas las circunstancias de derecho que determinan la expedición de un acto y se configura esta causal cuando no existe correspondencia entre la decisión que se adopta en el acto administrativo y los motivos o razones que se aducen como fundamento. Si a mí me profieren una resolución de sanción por no declarar información exógena, todo el acto administrativo debe estar conforme a este asunto. Yo no puedo meterle, por ejemplo, normas de de prover ficticio. Son temas totalmente diferentes. Todo tiene que guardar una relación. Si yo estoy investigando a un contribuyente por un por X motivo le tengo que desarrollar todo el marco normativo que origina el motivo. Y finalmente, la otra causal es la desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Esta causal es muy compleja de mostrar. Yo tengo un compañero en la maestría y todo de que está desarrollando la tesis sobre este tema y él dice que es muy complejo demostrar esta causal en un proceso judicial porque se presenta cuando el funcionario que va a expedir el acto lo profiere con una finalidad distinta a la querida por la ley y ese beneficio puede ser para él, para un tercero o para cualquier otro pero no se sabe. Eso está muy en el interno de la persona. Entonces, es muy complejo demostrar porque es necesario indagar respecto de la intención que tuvo el funcionario al expedir el acto y es bastante complejo a la hora de un proceso judicial demostrar esta causal de nulidad. Sin embargo, con las que tiene anteriormente se podría decretar una nulidad. Sobre esta causal, por ejemplo, se puede acudir también como pruebas indiciales que también podrían ayudar pero es muy complejo probar esta causal. Voy a ponerles un ejemplo práctico para que para lograr como entender un poquito este tema de las causales de nulidad. Según el artículo 868 del Estatuto Tributario el director general de la DIAN debe publicar mediante resolución que es un acto administrativo antes del 1 de enero de cada año el valor de la UBT aplicable para el año gradable siguiente. Pero digamos que no lo hace el director sino la jefe de división de cobrasas de Barranquilla. ¿Ustedes creen que esto será válido? Pues la respuesta es no. porque ah bueno y en este caso digamos que por el tema que es publicar mediante una resolución el valor de la UBT ahí no está hablando de unas personas particulares no se está hablando de una persona en concreto de Juliana de Andrea no se está hablando de ninguna de ellas sino que está hablando de manera general está hablando de solamente publicar el valor de la UBT entonces en este caso digamos es un es un acto administrativo de carácter general y como es de carácter general entonces cualquier persona puede mandar esa resolución que fija el valor de la UBT y en este caso que les pongo puede invocar principalmente que ese acto administrativo fue expedido por las causales la primera seguro es la infracción de las normas en que deberían fundarse porque yo estoy porque la jefe de división de corazas de Barranquilla en el ejemplo está profiriendo un acto administrativo que según el artículo 888 le corresponde al director general de la DIA no ha hecho entonces ahí me estoy infringiendo la norma y por eso la causal primera que como les dije es la causal más general para invocar una causal de nulidad entonces esa se me adecuaba perfectamente como para el ejemplo y otra que me podría adecuar para el ejemplo la segunda que es la desincompetencia porque la jefe de división de cobrancias de Barranquilla no está facultada para ello por lo dicho en el artículo 878 del estatuto tributario únicamente el director general de la DIA bueno digamos que estos dos medios de control son los más utilizados al interior de la entidad los más utilizados ustedes pueden ver el día de hoy llegó un correo donde se habla de la litigiosidad al interior de la diana hay un informe dentro de todas las demandas las que más utilizan en contra de la entidad es el de nulidad el de nulidad de restablecimiento del derecho y por eso quería ir como a ahondar un poquito más en estos dos medios de control que son digamos los más importantes de los cuales podrían salir muchas preguntas y bueno pasemos a otro medio de control que es el de reparación directa este también se ve al interior de la entidad sin embargo pues no se ve tanto pero pues es muy importante que también tengan digamos las nociones básicas sobre este medio de control en este caso en el de reparación directa la finalidad no es el pronunciamiento del juez sobre la legalidad de un acto administrativo general particular no acá lo que se usa con este medio de control es la reparación de los daños este este medio de control tiene un contenido netamente indemnizatorio yo demando es para que me den plata para que me indemnicen por el daño que me ocasionaron ahorita voy a poner unos ejemplos en la legitimación acá es parecido al de nulidad de restablecimiento del derecho y es que es toda persona quien considere que han sufrido un perjuicio que jurídicamente deba ser reparado y es que conforme al artículo 90 de la constitución política de colombia que es la base como constitucional de este medio de control el estado debe responder cuando la causa del daño sea un hecho y cuando hablamos de un hecho significa de que bueno hay unos hechos que se llaman hechos administrativos y y esos hechos administrativos no son otra cosa que son cinco circunstancias que simplemente aparecen en la vida diaria pero son independientes de la voluntad de la administración entonces por ejemplo en la nulidad de restablecimiento del derecho veíamos de cómo los actos administrativos si tienen una voluntad lo que yo plasmo en esas resoluciones porque yo quiero que eso quede allí que toda mi argumentación quede allí en este caso un hecho administrativo está independientemente de la voluntad de la administración entonces les pongo un ejemplo yo voy caminando por salgo de mi apartamento y voy caminando por la calle y un edificio se cae encima de mí y me lesiona eso es un hecho administrativo es un hecho de la naturaleza pero ese hecho de la naturaleza tiene unas consecuencias jurídicas en este caso y voy a poner pues el ejemplo más claro y es que digamos que todo el barrio donde yo vivo se ha quejado porque los árboles están que se caen ya le hemos escrito a la alcaldía para que los arregle para que los quite para que haga cualquier cosa pero que no represente un peligro para la sociedad y si me llega a pasar eso que les acabo de comentar de que se me cae el árbol encima pues entonces eso ya sería un hecho administrativo y la alcaldía que es una entidad estatal entraría a responder entonces yo como considero que sufrió un perjuicio que jurídicamente tiene que ser reparado entonces yo mando a la alcaldía mediante este medio de control de reparación directa también yo puedo mandar cuando hay una omisión bueno es lo mismo es lo que sale el ejemplo que les acabo de decir también me sirve para lo de la omisión yo les digo arreglen ese árbol arreglen ese hueco a pesar de que no arreglan el hueco en la vía pues entonces yo me caigo en ese hueco y me daño la pierna entonces pues todo eso es demandable lógicamente pues ya todo depende de un material probatorio pero todo eso es demandable también encontramos de que yo puedo demandar cuando hay una operación administrativa y las operaciones administrativas no son otra cosa que las medias que toma la administración puede ser de una o de varias decisiones administrativas para su ejecución entonces si yo mediante por ejemplo acá se pueden mezclar los dos temas y yo administración por ejemplo doy una orden de demolición a un inmueble esa orden de demolición yo la hago mediante un acto administrativo de carácter particular pero entonces digamos que esa orden de demolición es para el inmueble X y yo voy a yo mando a los obreros de la alcaldía para que vayan y demuelan ese ese inmueble y ellos en vez de demoler el inmueble X demuelen el inmueble Y entonces digamos que ahí hay una operación administrativa porque son ejecución decisiones de una decisión y ahí si hay una voluntariedad y si me generan un daño que yo no estoy en el deber jurídico de soportar pues entonces tendrá que ser reparado mediante este medio de control también se puede dar que que haya una ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos entonces eso pasa mucho y que por ejemplo están arreglando una vía y hay un inmueble al lado entonces la administración se toma todo el inmueble lo toma temporal o hasta lo puede tomar permanente y todo eso pues genera digamos un daño para el dueño del inmueble él también puede mandar mediante este medio de control o también por cualquier causa imputable a una entidad pública así dice el artículo 140 que es el que regula esto y eso significa que si yo demuestro que la entidad está obligada a determinada acción o a proteger un derecho que yo estoy alegando dentro de la demanda y no lo hace pues entonces digamos que la entidad pública también tendría la obligación de reparar ese daño pero para que proceda esta responsabilidad que se denomina extracontractual porque en la reparación directa no hay por medio un contrato todo es por fuera de 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 contratos yo no tengo ninguna relación directa con el estado entonces por eso se le denomina extracontractual entonces pues para que proceda esto si o si se tienen que probar unos presupuestos que digamos se tienen que aplicar de manera general y el primero de ellos es la acción o la omisión contraria al ordenamiento jurídico de la autoridad el segundo es un daño que debe ser cierto real debe ser personal subsistir y finalmente el elemento del nexo de causalidad es la relación que tenemos entre la acción o la omisión de la entidad pública y el daño entonces para poner un ejemplo con nuestra entidad digamos que una seccional de aduanas de acá de Colombia cualquiera de ellas decomisa un vehículo totalmente nuevo de alta gama que es propiedad de algún cantante y lo decomisa porque no cumple simplemente con el régimen adonero al momento de la entrada al país entonces lo decomisa se lo lleva lo depositan en las bodegas que tiene la DIAN para ello y supongamos que un funcionario de aduanas lo ve en la bodega y dice ve qué cosa tan qué carrito tan bonito voy a dar una vueltica entonces coge el carro sale de la bodega y justo lo choca un bus entonces mientras pasa esto el cantante que contrató un abogado pues está discutiendo ese decomiso que le hicieron digamos que al final de la actuación administrativa se decidió devolverle el vehículo a esa persona lo cual no sucede porque fue pérdida total del vehículo entonces ese cantante cómo puede recuperar ese vehículo a través de este medio de control hace uso de este medio de control de reparación directa porque hubo un daño es el elemento es un elemento de la responsabilidad estatal que se tiene que probar y ese daño que en este caso que les estoy poniendo de presente consistió en la pérdida total del vehículo hay pruebas de digamos de fotografías el inventario que se hizo al comienzo el inventario que se entregó y al final de que no hay vehículo también hay una omisión de la IAN pues entre las obligaciones que trae la ley establece para el depositario que está la de restituir la cosa en el mismo estado en que la recibió ahí se cumple el segundo elemento y finalmente como fue originado por uno de sus agentes que es el funcionario de la IAN ahí se puede también demostrar pues entonces es un nexo de causalidad y perfectamente se demostraron los tres elementos y seguramente se va a ganar la demanda en cuanto a los términos para este caso son un poco más amplios estos procesos son de cuantías muy altas también y dice la ley que la demanda se tiene que presentar dentro del término de los dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción o al de la ocurrencia de la omisión que causó el daño entonces en el ejemplo que les ponía si ese daño fue el digamos que el funcionario sacó el vehículo y lo chocó el 31 de diciembre del año 2022 entonces si el contribuyente se da cuenta de que el vehículo se lo chocaron el 31 de diciembre del año 2022 entonces los dos años se empiezan a contar a partir del 1 de enero del 2023 entonces tendrá todo ese año hasta completar los dos años para poder presentar la demanda también dice la norma de que los dos años pueden empezar a contarse a partir de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo entonces seguramente mientras se resolvía toda la actuación administrativa sobre ese decomiso el contribuyente no tenía como ir a la bodega y constatar de que su vehículo se encontraba en buen estado entonces supongamos que pasó un año entonces a partir de ese año cuando ya le dijeron no hay vehículo para entregarle el vehículo está en pérdida total a partir de cuando a él le dan esa noticia entonces se deben contar los dos años pero hay que probar obviamente de que tuvo la imposibilidad de haberlo conocido lo cual en este caso que les pongo pues es muy fácil como les digo es muy complicado que el contribuyente vaya hasta todos los días a la bodega y que se le permitan el ingreso para para poder probar de que de verdad el vehículo se encontre en buen estado y frente al requisito de procedibilidad en este caso si se tiene que agotar necesariamente el trámite de la conciliación extrajudicial se tiene que citar la entidad pública y se tiene que tratar de conciliar a pesar de que normalmente todos estos casos no se concilian si o si se tiene que agotar el requisito extrajudicial que se hace ante los procuradores para asuntos administrativos listo y finalmente para terminar tenemos el medio de control de controversias contractuales este medio de control sirve para que un juez administrativo declare la existencia o la nulidad de un contrato estatal también puede ordenar el juez administrativo que se revise o que se declare que se incumplió por parte del estado o también se puede decir que se incumplió por parte del contratista del particular que se declare también la nulidad de los actos administrativos contractuales o que se liquide el contrato cuando no se haya logrado el común acuerdo y la entidad pública no se ha liquidado unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convencido para liquidar de mutuo acuerdo eso dice exactamente la norma frente a la legitimación tenemos que cualquiera de las partes de un contrato del estado lo puede presentar esta demanda pero también dice la norma de que lo puede presentar el ministerio público a través por ejemplo de un procurador de un procurador lo puede presentar o también del defensor que hacen parte del ministerio público o si hay algún tercero que se dio cuenta de algo de algo raro en ese contrato estatal pero que tiene que acreditar un interés directo pues entonces también lo puede mandar ante el juez contencioso administrativo y ese tercero puede solicitar entonces que se declare por ejemplo la anulidad absoluta del contrato normalmente los que cuando habla de la norma de un tercero que acredite un interés directo es un tercero es una persona que estuvo durante todo la fase precontractual que estuvo pendiente de ganarse un contrato público una licitación pública y por algún motivo circunstancia oscura personal escondía no se lo ganó entonces normalmente ese tercero ahí ya puede acceder un interés directo y entonces entraría a demandar para que le declare la anulidad por alguna de las causales en cuanto a los términos para demandar es similar a la reparación directa es de dos años y estos dos años se cuentan a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho de derecho que le sirven de fundamento para la demanda si por ejemplo es un contrato que requiere liquidación los contratos estatales hay unos que requieren liquidación y hay otros que no requieren liquidación entonces por ejemplo un contrato que requiera liquidación son los de tracto sucesivo y los que no requieren liquidación por ejemplo los de contratos de prestación de servicios entonces si requiere liquidación y la entidad pública la realiza los dos años se cuentan a partir del día siguiente la ejecutoria del acto administrativo que aprueba esa liquidación si es de los que se ejecutan de manera instantánea los dos años se empiezan a contarse desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió haberse cumplido el objeto del contrato y si no requieren liquidación desde el día siguiente a la terminación del contrato por cualquiera de las causas y finalmente pues para terminar entonces frente al requisito de procedibilidad tenemos que como la reparación directa también se debe ejecutar el trámite de la conciliación extrajudicial se tiene que presentar muy bien esa conciliación no se puede obviar este requisito hay una excepción que contempla la ley y es que por ejemplo si se presentan algún tipo de medidas cautelares de carácter patrimonial si se podría omitir este requisito pero digamos que eso ya hace parte de otro tema más grande bueno muchas gracias línea directa Sintravián desde 1997 dejando huella por la defensa de los trabajadores del avión de la ley de la ley de la ley ¡Gracias!